Hola Geeks, hoy les presentaré un poco de la historia de un personaje que jamás se dio por vencido y siempre luchó en nombre de la justicia y de la diosa Atena, me refiero a Seiya. Seiya siempre creyó en la amistad y en la esperanza. Es algo temperamental, impulsivo, imprudente y necio en muchas ocasiones. Nació un primero de diciembre y de niño se quedó huérfano junto a su hermana mayor Seika. Fue recogido por el orfanato Niños de las Estrellas de la Fundación Kido. En el proceso para convertirse en caballero, fue separado de su hermana. Seiya realizó su entrenamiento bajo la constelación guardiana del Pegaso en el santuario de Atena por seis años bajo la tutoría de Marín, la santo plateado del águila a la que se le asignó su formación, ya que era de origen japonés al igual que Seiya. Seiya tenía como único objetivo ganar la armadura de bronce para poder reunirse de nuevo con su hermana. Pasados seis años de duro entrenamiento, Seiya obtuvo la tan ansiada armadura luego de derrotar a varios adversarios en el coliseo del santuario. El enfrentamiento final lo realizó contra Cassius, un discípulo de Sheena, la santo plateada de Ofiuco. Al principio Cassius le dio unos buenos golpes a Seiya y nuestro héroe le respondió cortándole su oreja izquierda y lo venció con su técnica insignia, el meteoro de Pegaso, para al fin obtener la apreciada armadura de bronce. Una vez cumplida su tarea, Seiya regresó a Japón y lo primero que hizo fue ir a la mansión Kido para ver a Mitsumasa para que cumpliera con su parte del acuerdo de reunirlo con su hermana. Pero ¡oh sorpresa! Saori, la nieta de Mitsumasa, recibió a Pegaso con la noticia de que su abuelo había fallecido y que su hermana Seika desapareció un año después de que él se marchó a Grecia a su entrenamiento. Desesperado por obtener información sobre el paradero de su hermana, Seiya aceptó el consejo de Mijo, una antigua enamorada que se convirtió en maestra y cuidaba morros en el orfanato. Ella le aconsejó que participara en el torneo galáctico con la esperanza de que su hermana lo viera en la televisión y lo buscara. En el torneo se reencontró con sus hermanos, pero de Seika ni sus luces. Lo que pasó después alejó a Seiya de su objetivo inicial, ya que se convirtió en el más fiel defensor de la justicia y el protector número uno de la reencarnación de Atena, la señorita Saori, aunque se enteraría de esto después. Seiya tuvo muchas peleas emblemáticas y cada una le dejó una gran enseñanza. Desde la pelea con su carnal Shiryu y la manera en la que le paró el corazón, para después revivirlo con un golpe igual de severo, Shiryu le devolvió el favor al sacrificarse por restaurar su armadura, con lo que pudo ir tras Siki y sus caballeros negros, y después lo salvó de la muerte púrpura que le causó al caballero negro de Pegaso. En la batalla contra Argol de Perseo, lo convirtió en piedra y de nuevo Shiryu se rifó picándose los ojos para poder vencerlo. Tiempo después, Seiya se dio cuenta que tenía una relación de amor-odio con Sheena, la maestra de Cassius. Ella le dijo que si a una mujer caballero la veían sin su máscara, era como el peor insulto posible. Entonces Sheena se quitó la máscara y Seiya recordó que cuando era joven perseguía a un conejo que fue a dar hasta el campo de entrenamiento de las mujeres en el santuario. En ese instante, se dio cuenta de que la chica que conoció y ayudó esa vez era Sheena. Ella le dijo que después de ver su rostro, solo quedaban dos opciones, matarlo o amarlo. Y como Seiya sigue vivo, pues bueno, ya saben qué pasó. Yoga, Shon, Shiryu e Iki acompañaron a Seiya en sangrientas y devastadoras batallas, todas para defender la desgracia de Atena. En la batalla de las doce casas, Seiya despertó su séptimo sentido. Tuvo que salvar a Atena y se rebeló contra los caballeros dorados para poder desenmascarar al patriarca, quien era saga de Géminis. En esa batalla, perdió los cinco sentidos, lo que lo dejó al borde de la muerte. Solo la intervención del fénix le permitió llegar al templo de Atena, donde usó el escudo dorado para lograr salvarla. Atena, quien ahora estaba a salvo, atravesó las doce casas y ayudó a recuperarse a los santos de bronce caídos en batalla. De esta manera, los caballeros unieron sus cosmos y destruyeron el cosmos maligno que dominaba la mente de Saga. Todo era felicidad, aunque duró poco tiempo, porque unos dioses guerreros llegaron desde Asgard para amenazar a Atena una vez más. En esa batalla, Seiya enfrentó a Thor de Pekda y luego a Sifrig de Dú, el más fuerte y valiente de los dioses guerreros al servicio de Hilda. Cuando Sifrig de Dú entendió que Hilda había sido manipulada por Poseidón, la ayudó a Seiya a que vistiera la armadura de Odín para destruir el anillo Nibelungo. En la guerra contra Poseidón, Seiya se rifó en el pilar del Océano Pacífico Norte y contra el general marino que lo protegía, Bayan. En el templo de Poseidón, Seiya se enfrentó a Julián Solo, mejor conocido como Poseidón, quien destrozó la armadura de Pegaso aún estando revestida con el poder de los Caballeros Dorados, hasta que el alma de Ayoros le envió a Seiya la armadura de Sagitario para poder pelear. Juntando su cosmos con el de Shiryu y Yoga, Seiya logró aturdir a Poseidón y hacer que perdiera momentáneamente el conocimiento. En ese momento, Seiya le pidió a Yoga y a Shiryu que lo arrojaran contra el pilar central para poder rescatar a Atena y destruir el pilar, provocando así el derrumbe de todo el templo marino. Poseidón estaba furioso, pero antes de poder atacar a Seiya, Sauri despertó y enfrentó al dios de los mares, Seiya, exhausto, salvó a Atena del tridente de Poseidón y finalmente Atena encerró al dios de los mares. La batalla más épica sin duda fue la que libró contra Hades. Antes de derrotarlo, tuvo que pasar por el castillo de Hades, el inframundo, la primera y segunda prisión, la Giudeca, el Cositos, la Hiperdimensión y los Campos Elíseos. Ya en los Campos Elíseos, Seiya se enfrentó a Thanatos, quien se enteró de su presencia porque causó un gran alboroto entre sus ninfas. Luego de una ardua batalla, Thanatos le mostró a Seiya que su hermana Seika se encontraba en el santuario protegida por sus amigos. Eso dio más fuerzas a Seiya, quien fue rescatado por sus compañeros que también habían llegado a los Campos Elíseos, pero todos fueron derrotados. Con la ayuda de Poseidón, las armaduras de oro llegaron hasta los Campos Elíseos y Seiya vistió la armadura de Sagitario, pero por muy poco tiempo, ya que Thanatos se la destruyó con la técnica terrible Providencia. Tras casi perder todas las esperanzas, Saori, junto con Seika y todos sus amigos en el santuario lo animaron para seguir adelante y no darse por vencido. Así que Seiya volvió a hacer arder su cosmos y esta vez con la sangre de Atena. Seiya obtuvo la armadura divina de Pegaso. Con dicha armadura logró derrotar a Thanatos y de paso consiguió la armadura de Atena. Cuando Hades estaba a punto de matar a Seiya, Saori se liberó del jarrón en el que se encontraba y protegió a sus caballeros. Vistiendo la armadura de Atena, Saori se enfrentó a Hades, pero no fue rival para él. En un intento por protegerla, Seiya se interpuso en el ataque de Hades y golpeó al dios del inframundo con un último meteoro de Pegaso. Sin embargo, la espada de Hades quedó clavada en el corazón de Seiya, quien se desplomó en los brazos de Saori mientras su cosmos desaparecía. Finalmente Atena, combinando su cosmos con el resto de sus caballeros, logró destruir a Hades definitivamente atravesándolo con su báculo, terminando finalmente la guerra contra el dios del inframundo. Por levantarse en contra de los dioses, Seiya quedó en estado vegetativo, postrado en una silla de ruedas a causa de una maldición proveniente de la espada del emperador Hades, que quedó etéreamente incrustada en su pecho desde aquella batalla contra el dios. Saori junto a Sean regresó a la anterior guerra santa ocurrida en el siglo XVIII, para destruir dicha espada maldita en un tiempo límite de tres días. De lo contrario, Seiya moriría sin remedio. Hasta aquí con lo más relevante del caballero de Pegaso. Nos vemos en la próxima, Geeks.